Bienvenido a este corto tutorial sobre toma de impresiones. Para comenzar, es necesario preparar y tener a la mano tus instrumentos y materiales. Estos consisten de un otoscopio, jeringa o pistola de inyección, una otolámpara o lámpara frontal con buena luz y otoblocks, preferible de algodón. En la revisión de los conductos auditivos del paciente, tracciona el oído y después inserta la punta del otoscopio, asegurando mantener un punto de apoyo sobre la cabeza para evitar algún daño por si el paciente hace algún movimiento brusco. Ahora prepara el otoblock. Algodón es preferible ya que se puede ajustar al tamaño del oído del paciente. Esto permite una inserción del otoblock mucho más cómodo. Remueve el exceso de algodón y forma un disco. Coloca el otoblock en la apertura del conducto auditivo. Tracciona el pabellón auditivo y con la otolámpara, vas a mover el trago hacia un lado para así tener mejor visibilidad del conducto auditivo. Camina el otoblock para que quede después de la segunda curva, evitando tocar las paredes del conducto auditivo. En las tomas de impresiones, estás trabajando contra el tiempo, ya que el material comienza a fraguar en el momento que se hace la mezcla. Mezcla el material lo más rápido posible, preferible en menos de 10 segundos, asegurando que quede un color homogéneo. Coloca el material dentro de la jeringa y purga un poco del mismo. Coloca la punta de la jeringa dentro del conducto auditivo, siempre usando un punto de apoyo sobre la cabeza como en la toscopía. Aplica una presión media y una vez que salga el material del conducto, rellena la concha, el antitrago, el hélice y la fosa triangular. Nunca presiones el material con tus dedos. El mismo procedimiento aplica a la pistola de inyección. Coloca el cartucho, coloca la cánula y aplica el mismo procedimiento que usaste con la jeringa. Como con cualquier instrumento que vamos a colocar dentro del conducto auditivo, siempre vamos a usar un punto de apoyo sobre la cabeza. Para remover la impresión, vas a jalar la oreja gentilmente para romper el vacío, le pides al paciente que abra y cierre su boca, y vas a rotar la impresión hacia enfrente, sacando la impresión una vez que ya esté suelta. Revisa tu impresión, asegurándote que queda después de la segunda curva y que no haya unas burbujas grandes. Revisa el conducto auditivo, asegurando que no haya quedado material dentro y que esté en buenas condiciones.